Invito yo hoy a nuestros paisanos a que celebren el día de Castilla y León como un día de fiesta, como un día de libertad, como un día de alegría, como un día de orgullo para celebrar tal día como hoy con orgullo por lo que somos, lo que hemos sido y sobre todo lo que queremos ser. Es un día también de igualdad, es un día donde todas las reivindicaciones que se puedan hacer y se hacen se deben entender y desde luego el día de Villalar en sí mismo es el día de una reivindicación justa y es el día de una reivindicación, como decía antes, por la libertad y la igualdad de nuestra tierra y de nuestro pueblo. También debe entenderse como un día de tolerancia. En esta tierra tan amplia, tan plural, tan diversa, es sin duda un día en el que todos debemos actuar con respeto y tolerancia. Y por supuesto, como decía antes, es un día en el que todos debemos sentir orgullo de lo que hemos realizado a lo largo de nuestra historia. Pero la historia tiene que servir para mirar hacia el futuro, para proyectar nuestra tierra hacia el futuro. Feliz día de Castilla y León, que cada uno lo celebre como considere conveniente y oportuno, porque eso es la fiesta. Un ámbito de libertad en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito familiar, con los amigos, como cada uno considere conveniente.